Sin lugar a dudas, una de las modos más utilizados y de las maneras más rápidas para conseguir un precio de construcción es el metro cuadrado, el costo por metro cuadrado de construcción. Y siempre he dicho que es muy variable y es algo que vamos a discutir, de dónde sale este valor, por qué deviene y todos los bemoles que tiene al estar cotizando de esta manera. Planos Constructivos Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y este es Planos Constructivos donde hablamos todo lo relacionado a la construcción, obra, arquitectura, etc. Para todos aquellos que son nuevos en este canal y que llegan a ver este video por la curiosidad de cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. Y bueno, aquí me estoy basando en este dato de Bitcoin.net, que es una página que está siendo últimamente muy popular en todas las grupos de arquitectura que tengo, al menos que son bastantes en los que yo estoy. Y bueno, pues ellos nos dicen esto, ¿no? Esto fue en junio del 2019 y ahorita vamos a hacer la variación porque tengo los de julio. Esto es el 20 de julio del 2019. Entonces vayan checando, por ejemplo, casa de interés social, 58 metros cuadrados. El proyecto, pues si vieron el video anterior, en el proyecto, pues la verdad está muy alto el costo de proyecto. Hay que lo puedo cobrar. Yo en realidad por una casa de interés social no llego a cobrar tanto, por lo que los invito a contactarme. Dejame abajo en la descripción del video, les dejo mis datos y ahí les paso los costos de proyecto. Y bueno, en cuanto a la obra y aparte en el video anterior, que les voy a dejar al final del video un link para que vean cómo les explico cómo se da todo ese tema de costos de proyecto. En cuanto a la obra, nos dice que la obra sale en 233,118.16 pesos. Yo lo veo muy barato, pero puede llegar a pasar. Sobre todo si ven este video de la foto, pues no tiene todo aparente. Y si son casas de Infonavit que muchas no son viviendo en serie, pues les dan unos precios súper buenos. Y el costo por metro cuadrado es de 4,774 pesos por un metro cuadrado. Este lo veo un poco bajón. Y bueno, no se diga aquí en la zona donde yo estoy del sureste, que es Playa del Carmen, la Riviera Maya. El precio no es tan barato y no les quiero ni contar si se van a Los Cabos porque ahí todavía está mucho más caro. Por lo que siempre va cambiando depende de la región. Eso es muy importante. Si ustedes están en cualquier otra parte del mundo, pues por ejemplo en España todo se cotiza en euros, es mucho más caro. Y si se van a El Salvador, si se van a Honduras, a Colombia, pues llega a ser mucho más barato. Estamos hablando de que 4,779.14, 4,779.14 entre, lo voy a dejar a 20 pesos el dólar. 2,38 dólares el metro cuadrado. Obviamente esto es lo que cuesta hoy. El dólar se ve que va a seguir subiendo. Y la casa de interés medio está a 11,570. Se me hace altísimo la pura construcción. Además de que pues interés medio está muy interesante porque el interés ya residencial. Ya le llaman a un pinche lotecillo pedorro de 7 metros por 15, 16 metros. Entonces pues hay que tener cuidado con ese interés medio que parece realmente residencial. Y la residencial ya mucho más grande, pues 20 mil pesos. Muchos de estos costos se dan en base a que llevan bastante carpintería, bastante trabajo de jardinería, etcétera. Que obviamente no se diga en departamentos cómo va bajando en edificios. Entonces yo realmente presentan muy bonito y todo, pero por ejemplo aquí en julio del 2019, julio, pues prácticamente varía por 10 pesos. Al dato que teníamos 4,790 cuando antes teníamos, vean, 4,790 menos 4,779, casi 4,780, ¿no? Son 10 pesos de diferencia, ¿no? Entonces pues sí, ahí vemos otros precios un poquito más inflados, son 10 pesos de diferencia. Y aquí también es importante ver, por ejemplo, cuánta arena se necesita para, etcétera. Porque luego hay gente que me pregunta, quiero aprovechar que las dosificaciones de concreto yo es algo que quiero hacer. Porque lo que nos dicen aquí, lo que hacemos ya en obra, pues es muy diferente las proporciones versus lo que hacemos, la forma en que sacamos el precio unitario y todos lo sabemos. Por ejemplo, en el proyecto ejecutivo de un restaurante, todo eso, pues ya lo vi en el tema anterior. Pero son detalles que son importantes ir revisando al momento de ejecutar una obra. Bueno, aquí tienen los comentarios. Ahora bien, vámonos a lo que le da hueva a la gente. La verdad es que los entiendo, porque ven toda esta lista y atrás, es un montón y todo esto que dice, ¿no? Toda esta lista, todo lo que se hace, porque es un descriptivo de todos los trabajos que hacemos. Los constructores, pues, en la obra, no nos quiero aburrir con cada tema, pero prácticamente aquí dice, en este Excel, ven el cuarto 3x3. Y aunque dice... Pero la página diseñada, la que las hablo de Beam Project, no es el mismo del costo de metro de una casa de 3x3, una habitación contra un cuarto de 6x6. Y aunque se paga más en el cuarto de 6x6, la diferencia de metro cuadrado en precio es mucho mayor en el de 3x3 que en el de 3x3. Por ejemplo, la losa, aquí vemos que tenemos lo mismo, 9 metros de losa, mientras que en el cuarto, para empezar, la losa es más cara. En el de 6x6, la losa cuesta, pues, aquí ven los precios. 335 la losa, ¿no? La del cuarto, porque va más reforzada. Lleva otro tipo de vigueta, mucho más cara. Y bueno, pues, aquí lleva 36 metros cuadrados, pues, las cantidades son mayores en el cuarto de 6x6. Y al mismo tiempo, pues, vemos el gran total, pues, aquí abajo nos da 86.000 pesos por un cuarto de 3x3. Esto varía, depende de los salarios, las personas, que se paga segura. Ya después hablaremos de estas competencias desleal, que existen muchas cosas. Y sale carísimo. Por eso la gente dice, me sale más barato el albañil, porque el albañil muchos no quieren pagar el seguro, pues, está muy fácil, ¿no? Pues, como digo, es una competencia desleal, así decirle. Y el costo por metro cuadrado por ese cuarto nos queda de 9.564.65 pesos. Nada que ver con el DAT anterior. Pero, ojo, el cuarto de 6x6, pues, 700, 176.000. Entre 36 metros nos queda 4.886 pesos. Y es un poco más de la mitad. O casi la mitad. O casi la mitad. Entonces, que si vean la diferencia, ¿no? Cuando ya sea en una casa de interés social, pues, si le sale más barato, si le sale más barato, si le sale más metros, es más claro, ¿no? Y es a lo que quiero llegar, ¿no? Y es que esos datos son engañosos. Pues, muchos maestros y vendedores los usan para cotizar en base a lo que hay en el metro cuadrado, te lo dejo en tanto. Y como puedes ver, 4.000 pesos, mientras que el otro está en 9.000. O sea, si vas a cotizar en 4.000 pesos, un caso de 3x3, pues, no te va a salir. Pero si cotizas en 4.889, un cuarto de 6x6, y si es más grande la hombre, pues, tienes más claros, ahorras bastante. Yo trato de dejar las plantas lo más abiertas que se puede, porque para que te puede ahorrar mucho y te puedes hacer casi lo mismo. Y mucho más económico el tener claros más grandes sin muros o con muros de tabla roca. Y todos esos claros que tú dejas, pues, te reducen mucho, pero no puedes dejar toda la obra abalando. Es importante, si te quieres ahorrar el cálculo estructural, ojo, es importante que vayas checando estos detalles, porque el costo por metro cuadrado es una medida que utilizan los inmobiliarios, lo utilizan los vendedores, los vendedores de casas, pero son viviendas en serie que salen súper estudiados sus costos, ya tienen muchas casas, y esto implica mucha facilidad para ya sacar todo barato, pero estas mismas facilidades pueden hacer que te vean la cara. Si llevas un metro cuadrado de tabique, no cuesta con un metro cuadrado de ventana, pues la ventana siempre es mucho más cara, cuesta, no se diga si es de cristal templado, de arriba de mil pesos es el metro cuadrado de la pura ventana, que lo aumenta mucho más al metro cuadrado, mucho menos de la mitad. Y es importante que se vayan recilizando todos esos temas. Así tienes pocas ventanas, o sea, el tabique puede ser mucho más económico, lo mismo si vas a meter muros de tabique, de canto, etc. Todas esas particularidades, sí es bueno el costo por metro cuadrado para que te des una idea, pero es importante, ahora muchas veces yo les digo construyan en etapas, en lo que decían un cuarto, luego el otro, y así te la llevas, pero es el mismo costo por metro cuadrado, pero es muy variado, y obviamente el demol de construir en etapas, pues pueden ser las inflaciones, y aún así es mucho mejor el interés que van a tener que pagar por los préstamos del banco, que les están pagando, que pues prácticamente les dan un dinero rápido, cuando en realidad si se expresaran un poquito más, pues ese mismo dinero, y teniendo en una cuenta de una caja popular que les da un poquito más de intereses, pues les ayuda a que acaben con la inflación, y con eso la sobrellevan. Todos esos detalles son importantes, el metro cuadrado, lo he visto porque hacen batallas de ardañiles, yo les dejo el metro cuadrado más barato, de dónde, cómo, o sea, cómo sustentas que puedes dejar un metro cuadrado más barato, o sea, por qué, pues nomás por quererlo dar más barato, y si no les sale, los números van a desmeritar la calidad, entonces el metro cuadrado, que les dé flojera ver toda esta lista, y quieren un precio rápido y barato, no lo tomen el costo por metro cuadrado, no lo tomen como valor válido, con eso se dan una idea, y yo también lo uso, pero en realidad lo importante, es que se haga un presupuesto en forma, en base a un proyecto que ya se tenga, que tenga todo definido, con todas sus partidas, y todas sus ataques, con todas sus especificaciones, y por lo tanto, ya de ahí tú puedes agarrar el metro cuadrado, salen tanto, porque finalmente, y si lo que queremos es vender rápido, lo podemos usar el presupuesto, y ese mismo gasto que quieres utilizar, si tú quieres el metro cuadrado más barato, pues va a desmeritar mucho la calidad, cuando si tú ves o comparas peras con manzanas, y van a buscar que ese metro cuadrado siempre salga mucho más barato, de lo que te están vendiendo, no va a ser muy confiable, es importante que revises todos esos detalles, y no confíes en el costo por metro cuadrado, que está más o menos, yo más o menos le planteo que van 5 mil pesos, porque si llevo mucha carpintería, también ahí aplica un factor de sobrecosto, que es más o menos, plantearle entre 5 y 6 mil pesos, y más o menos, y esto estás hablando de dólares, entre 300 dólares, que más o menos aplica un cambio, entonces es importante, si llevas paneles solar, estos 5 mil, 6 mil pesos ya no aplica, mientras más grande la casa, más requisitos que le ponga, pues los paneles solares implican todo costo extra, obviamente a largo plazo va a dar ahorros en panel solar, pero mi moraleja prácticamente es que utilices esa fuente, de aquí al 2019, 5 o 6 mil pesos el metro cuadrado, y estás abajo, en interés social medio, pero no te fíes, sobre todo cuando estás haciendo cosas pequeñas, no lo consideras, siempre presenta un presupuesto, que te des lo que era leer, todos los datos, y contactos, y números, es mucho mejor, y demuestra que una persona sabe, ese precio de lo que está, sabe de lo que está hablando, y haciendo, y de lo que está construyendo, que te conformes con los costos por metros cuadrados, por ser rápidos de darse, y que quieras competir a las personas, en metros cuadrados, que quieras hacer como licitaciones, basándose en que alguien te deja el más costo por metro cuadrado, mucho más barato, eso no tiene nada que ver, o sea, no puede ser una licitación por costos por metro cuadrado, por mi parte, esto es todo costo, es el arquitecto que se desarrolla, y si tú quieres demostrarle esto a tu cliente, pues comparte este video, y para que vean que no es una buena base, porque va a ser una obra por costos por metro cuadrado, no te da bien, yo lo dejo con esto, para que más o menos se den una idea, se den una idea, si les interesa el archivo Excel, abajo en la descripción, les dejo mis datos, y también la clica para el archivo Excel, para que se puedan dar una idea, y pues bueno, hasta luego, nos estamos viendo. ¡Gracias!